Te ofrece plenamente un hueco a torcillos a cambio de lo poco que me has pedido Por eso quiero traerte mi ofrenda, por eso quiero traerte mi ofrenda de rociero De un camino de esperanza trazada de romero, de un camino de esperanza trazada de romero Y del cigarros de mi alma, espiga de amor sincero, y del cigarros de mi alma, espiga de amor sincero La planta paloma sabe, que yo te ofrezco, la viña de mi alejía, y trazada de romero De un camino de esperanza trazada de romero, la planta paloma sabe, que yo te ofrezco Has abierto las puertas de tu granero, y derrama tu gracia sin regateo Por las veredas llegan los rocieros, por las veredas llegan los rocieros Con su ofrenda de un camino de esperanza trazada de romero, de un camino de esperanza trazada de romero Y del cigarros de mi alma, espiga de amor sincero, y del cigarros de mi alma, espiga de amor sincero La planta paloma sabe, que yo te ofrezco, la viña de mi alejía, y trazada de romero De un camino de esperanza trazada de romero, la planta paloma sabe, que yo te ofrezco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alejía! Gracias por ver el video.